Roberto sufriría mucho si la historia no contara lo que sucedió, lo que él vivió. Él y yo fuimos muy felices. Cuando él falleció, a mí se me fue la mitad de mí. Cuando dice Yano Palmer decía que éramos un binomio, yo sentía que se acababa el binomio, ya no había un elemento, matemáticamente son dos elementos. Un amigo mío, Javier Labrada, me dijo, no, no, el binomio sigue, Roberto no se ha ido, está en ti. Y toda la gente, así como yo, en este momento estoy viendo a Roberto en ti, lo ve en ti. Entonces yo tengo una gran herencia. El amor de toda esa gente, esa gente que sentía ese amor por Roberto, ha venido a dar a mí. Y Roberto creó una magia, porque el programa tiene magia, es lo único que puede explicar, que la evolución de la tecnología de un salto como el que dio, que la sociedad cambie tanto y que la gente se siga sintiendo cautivada aún a los 30 o 40 años por ese programa. Son maravillosos. Hay una magia. Roberto creó esa magia y me parece que es un crimen ensuciar o lastimar esa magia. ¿Por qué? Porque no por hacer morbo y ganar dinero vas a lastimar esa magia, ese año, ese trabajo de años, de décadas. Eso no lo, la magia del genio se ensuciaría y la gente se sentiría, le estimaríamos el alma de la gente. Es que hay que tener responsabilidad social, no solamente respeto al derecho ajeno.